Un, dos, un, dos, fuerza, fuerza, que pronto lo encontraremos y el maestro nos revelará los misterios de la actuación. ¡A la hoja que a mí me afecta, se llama la interminable! Si no se ve ni se siente, lo más seguro que hable. Contraflora al resto, gordo. Dos grados de estribor, quince a favor. Vamos con fuerza, que veo expresividad. ¡250 millones! ¡250 millones para todo el mundo! ¡Vértigo! ¿Me está entrando el vértigo? Cuando uno se da vuelta, se miran entre ellos y se hacen señas. Son capaces de correr por los pasillos. De batalear. ¡Pichipú, pichipopo! De gritar suerte. ¡Puede! ¡Puede! ¡Remen! ¡Remen! ¡Que nada los detenga! ¡Trescientas mil personas! ¡No saben quién carajos! ¡Trescientas mil personas! ¡Estoy cansado! ¡Cansado es todos ustedes! ¡Miren el río, que está muy lindo! ¡Miren el río! ¡Sállate del brincio hasta el río! ¡Váganse a la puta, que lo pido! ¡Váganse! ¡Potones! ¡Andá, te desayunas en cana! ¡Te pásame escuchar! ¡Un minuto escucharme! ¡Trescientas mil personas que va a pasar! ¡Por más que tenga ojo verde! ¡Trescientas mil personas que te va a pasar! ¡En segundo! ¡Ustedes pelota! ¡Ustedes trescientas mil personas que te dicen una cosa! Mira la espuma de la cinturina. Mira. No sabes agarrar el arma. Despacio. Despacio. Estamos entrando en los mares de la locura. Será seducida por... ¡Napoleón Bonaparte! ¿Doctor? ¿No hay nadie? ¿Quién es? Periodista. ¿Se puede? ¡Adelante! Aquí estoy a sus órdenes. ¡Pero! Si señor, en un segundo nos podríamos ir a la mismísima mierda. Capitán, 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 hemos encontrado al maestro. Por ser un buen artista y un buen padre, este premio Remo es para vos. Copito vista la linésta, con los mía, belongs el en el medio del del calle. ¡Gracias con Cn finally! ¡No, en lo que viene! ¡Pero no,lers no,lers no, 1986! Se verdad es el buildro al maestro. ¡No es empieza! Se efectus callos, hemos encontrado al maestro... Simplemente, vamos a poner al maestro Martín. ¡No, a por ti conclusión! Así que otro momento... ¡No es solo mathematically, ven aquí.